Hola mis queridos amigos, buen día, bienvenidos. Hoy viernes 21 de enero, Venus será el regente del día y se encargará de que el día transcurra de una manera tranquila y reflexiva sobre el futuro que desean. Ahora bien, de acuerdo al tránsito en erogación de Plutón, si los que no se sienten conformes revisan el balance de sus vidas, se pudieron dar cuenta que han sido y son personas afortunadas a las que no les ha faltado ni opciones ni apoyo para triunfar en el área laboral. Económicamente la lucha seguirá siendo intensa en la mayoría de los casos, pero muy especialmente en aquellos que no aceptaron, no pudieron o no quisieron ahorrar en el amor. La luna en tránsito hacia la casa de Escorpio me dice a mí que muchos a pesar de estar acompañados se sienten solos. El secreto para lograr un día tranquilo y productivo sentimentalmente es acercarse a la pareja, sin importar que haya o no conflicto, pero la idea es dialogar, construir. Recuerden que dos pueden lograr mucho más que uno. Un secreto adicional de acuerdo a Neptuno es hablar en buenos términos, sin condiciones ni imposiciones. A nivel de la salud no vayan a descuidar el sistema nervioso, actúen calmadamente. Veamos seguidamente cuál es ese mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, la jornada laboral para la gran mayoría de estos nativos que están reídos por Marte pudiera ser muy productiva por las intrigas que se han venido tejiendo por parte de los enemigos que tienen. Ahí lo mejor es protegerse, porque una suspensión o despido pudiera ser muy perjudicial en estos momentos, cuando la economía tambalea en el amor. Para algunos la noche pudiera terminar muy mal, procuren ser prudentes, evitando los conflictos y si lo hacen, pudieran evitar una crisis de estrés. Tauro, de acuerdo a la posición de Saturno ahí en el trabajo, para que algunos de estos nativos regidos por Venus, pues puedan desarrollar bien la labor, es muy importante concentrarse y analizar qué más vale recibir poco que no recibir nada. Si logran equilibrar los biorrismos, la situación cambiará radical y positivamente en el amor. La mejor solución para algunos en medio de la crisis es analizar la situación, evaluar, buscar cambios positivos o decirle adiós a esa persona. Géminis, hoy de acuerdo a la posición de la Luna, pues lo mejor para alguno de estos nativos regidos por Mercurio es aclarar la situación laboral. No se puede vivir en estado de zozobra, pensando que de acuerdo a los rumores, en cualquier momento pueden ser despedidos en el amor. Muchos a raíz de la influencia de Venus pudieran sentirse asediados por personas del sexo opuesto. Lo mejor es huir de las tentaciones. Si ya tienen un compromiso establecido, cáncer, ahí es posible que alguno de estos nativos regidos por la Luna consideren que la situación laboral no es la mejor. Según Mercurio, algunos tienen razón, pero lo mejor es cuestionarse a sí mismo qué es lo que quieren de la vida. Cuiden los elementos personales porque se prevé una pérdida en el amor. Puede que algunos se sometan a los deseos de la pareja, pero eso es también un tema para analizar. Equilibrar las cargas ese día lo mejor. Leo, las posibilidades de entrar en el día de hoy a formar parte de una sociedad comercial son grandes gracias a esa influencia cósmica de Marte. Pero en estos nativos que están regidos por el sol, ahí deben de evitar a toda costa relacionarse con Géminis, Libra o Acuario. En el amor, cualquier situación que manejen sin pretensiones ni obsesiones frente a la pareja pudiera ser acompañada por Venus a nivel de la salud. Empiecen por adaptarse a una vida más sana y con mayor ejercicio y consumir mucha agua. Virgo, de acuerdo a la posición del sol, puedo deducir que algunos de estos nativos regidos por Mercurio siguen tratando de recuperarse económicamente, pero mientras que no equilibren los biorritmos, toda acción sería infructuosa. En el amor, la violencia intrafamiliar sigue causando estragos en algunas parejas y no se descarta pasar de la agresión física. Algunos pudieran ser llevados ante una corte a nivel de la salud. Problemas digestivos pudieran afectarlos. Libra, algo que deben de tener muy en cuenta algunos de estos nativos regidos por Venus es que la envidia existe. Los biorritmos se alteran fácilmente y en cualquier momento renegar, perder el control o seguir manejando la incredulidad es algo que deben de desechar de acá de la mente. En el amor sucede prácticamente lo mismo. Ante eso la luna les hace una sugerencia, tener en cuenta que los obstáculos no son problemas, sino un nuevo reto en la búsqueda de la felicidad. Scorpio, cansados, fastidiados por ciertas incomodidades ahí en el trabajo, algunos de estos nativos regidos por Marte y Plutón están pensando en enfrentar la situación. Los astros, particularmente Neptuno, les hace una sugerencia, esperar un poco más, porque el día no está propicio para expresar la insatisfacción laboral en el amor. La influencia lunar potenciará las virtudes aumentando el encanto personal. Eso los llevaría a ganar puntos ante la pareja. No desperdicien la oportunidad, Sagitario. Hay un trigono entre Plutón, Mercurio y el sol. Y pudiera llevar a la mayoría de estos nativos regidos por Júpiter a reflexionar sobre los pensamientos positivos. Si traen a la memoria sucesos del pasado, la vida se tornará gris, monótona y la economía también sufriría las consecuencias. Opciones han tenido, pero las han desperdiciado en el amor. Las condiciones planetarias son benéficas para los que están separados, porque haría posible el perdón y el regreso al hogar. Capricornio. Para alguno de estos nativos regidos por Saturno, una cosa es trabajar y cumplir, pero otra muy distinta es, sería excederse porque la mente y el cuerpo necesitan de un normal reposo en el amor. Los que tengan un pecadillo oculto debieran confesarlo antes de que la pareja se entere por otros medios. Si no lo hacen, van a experimentar todo tipo de tensiones internas que le pudieran llevar al límite sus nervios. Así que sin temor a una ruptura final, confiesen. Acuario. Los cambios o nuevos retos que tendrán que enfrentar alguno de estos nativos regidos por Urano serán muy buenos para hoy, pero el futuro laboral y económico de modo que nada de nervios, porque afortunadamente en pocos casos ciertos sucesos abrirán heridas del pasado. Así que procuren concentrarse en toda la energía cósmica y disfrutar del presente sin dejar de proyectarse hacia el futuro. A nivel de la salud, tengan cuidado con los problemas de tipo sexual. Pensar o soñar o decidir independizarse. Eso no es malo. Lo preocupante es que según Marte, alguno de estos nativos regidos por Neptuno no están calculando los riesgos. Uno de esos riesgos sería asociarse con un nativo del elemento fuego, ya sea Aries, Leo o consagitario. Además, los biorritmos alterados pudieran en el amor causar rupturas en las parejas. Recuerden que hay enemigos secretos. A nivel de la salud, todo sigue estable. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los datos que escribí, lo grabé y lo he subido a las redes para compartirlo con todos mis seguidores y seguidoras. Yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y que reine la felicidad.